Bueno, ahora vamos con, hablando, hoy es mucha demanda, hablemos de Marifer Centeno. Marifer Centeno, esta grafóloga que mucha gente la ubica por el programa hoy, pues le dio una entrevista exclusiva a Publimetro, a Hugo Maldonado, donde revela que sí emprendió acciones legales en contra de Octavio Arroyo, o mejor conocido como Mr. Doctor, y aunque Marifer Centeno no mencionó, perdón, el doctor no mencionó el nombre de Marifer Centeno en su video, pues obviamente todos sabemos que sí se refiere a ella, ¿no? Ajá. Y pues resulta, resulta y resalta, déjame nomás aquí, ajá, dice, déjame decirte exactamente qué dijo Marifer. Marifer, dice, dadas las condiciones, muy pronto les contaré algo, es parte de lo que dijo. Parece ser que la audiencia, según se revela en Publimetro, se va a llevar a cabo el 28 de noviembre. Va a ser la audiencia inicial derivada de la denuncia que interpuso contra Mr. Doctor el pasado mes de julio por amenazas, violencia digital y los cargos que la autoridad determine. Son las conductas a investigar, amenazas, discriminación y lo que la autoridad considere. Fue lo que dijo Marifer en esta breve entrevista. Él dijo, ella dijo, perdón, ha amenazado a personas en privado, a lo que yo me refiero es algo que está público, afortunadamente. No debería mencionarme ni hablar de mí, pero no lo ha cumplido. Me amenazó ayer, así que yo creo que no lo ha cumplido. Dice que va a ser peor y no sé qué cosas. Son conductas intimidatorias y una amenaza muy clara, dice Marifer Centeno. Marifer también dijo la forma que él tiene de distraer la atención. No tiene nada que ver con la libertad de expresión. La violencia digital es otra cosa, pero él tiene derecho a defenderse. Entonces, el proceso legal, según la información que da Marifer Centeno, iniciará el 28 de noviembre. Es la primera audiencia. Pues ahí está la otra parte de la historia que no conocíamos, ¿no? Exacto, es la contraparte, es la versión de Marifer diciendo que ha vivido violencia digital. Y bueno, pues ella lo que sí aclaró es que no hubo una comunicación en privado. Lo que hay es lo que todos hemos visto. O sea, los videos que usted puede buscar en este momento, puede buscar Mr. Dr. Marifer Centeno, y en lo que está en el canal de YouTube de él, es por lo que lo están demandando. Vamos a ver qué pasa, ¿no? 28 de noviembre, o sea, en 15 días. Es un tema que nos ha interesado, que nos ha mantenido ocupados comunicándoselos a ustedes. Y por supuesto iremos diciendo lo que cada una de las partes vaya revelando, ¿no? Y sobre todo lo que suceda ese día de la audiencia, que por supuesto pues es de interés público y mediático, porque pues es a través de esta plataforma donde surgió la polémica. Mira, yo veo también, por ejemplo, que Adrián Salama es muy rudo. Adrián Salama tiene un humor negro muy particular y también es rudo, pero fíjate que he visto que él se protege con un video previo a lo que comente. Y en el video previo como que un poco se deslinda responsabilidad y dice que ese canal es también de chismecito y como que es de comentar y de opinión y da, da, da. No sé si eso lo proteja a que en un futuro no le pase lo que le está sucediendo a Mr. Doctor, porque tienen perfiles similares. Aunque debo decirte, la gente se escandaliza con Mr. Doctor, pero a mí se me hace mucho más bravo Adrián. O sea, Adrián es más directo, más incisivo, más, más canijo. Y en el caso de Mr. Doctor, siento que lo maneja más en tono de comedia. Así están las cosas y pues todo lo que vaya saliendo nosotros aquí, miren, puntualmente lo diremos. Y como lo dijimos desde el primer día, tenemos abierto el micrófono para quien se quiera expresar.